Si queríamos recomponer y solucionar lo que estaba pasando, había que hacerlo desde adentro. Es desde la política donde realmente se puede transformar y donde realmente se pueden ordenar las cosas. Entendió la política en un sentido amplio, pero fue un impulso a mí a decir, realmente esto se soluciona, desde ahí vamos a reconstruirlo. Y la otra convicción que surgió de mí en ese momento fue que esto hay que recomponerlo desde abajo. Que si nosotros desde la política nos salimos al encuentro de la gente, si nosotros no nos involucramos con los que están afuera de todo y en definitiva para los que gobernamos y nos hacemos partícipes de las soluciones que nosotros pensamos, el modelo no es sustentable.